Y dice así, versículo 22 del capítulo 18 del libro de Proverbios. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Oremos hermanos, oremos todos. Padre amado que moras en los cielos, en esta hora oh Señor, delante de tu presencia estamos, Padre, y te pedimos Cristo de la gloria, que sea usted hablando en este momento, Padre. Abre nuestras vidas, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias Señor, por su palabra que ha sido leída. Bendito es tu nombre oh Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso versículo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Un hermoso versículo que dice, el que haya esposa, haya el bien. De manera que estoy completamente seguro, que mi hermano Mauricio, ha hallado el bien. Hallado el bien. Así como también cada uno de los que están casados y que tienen a su esposa a su lado, dígale, dígale a su esposa, amada mía, encontré el bien contigo. Gloria al Señor, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Alabamos al Rey. Cuando leemos este versículo, nuestra primera impresión es, que si nos casamos, es para ser felices. Amén. ¿Cuántos se han casado aquí? Amén. Levanten su mano. Entonces, cuando nos casamos es porque queremos ser felices. Lo que menos esperamos es problemas. Lo que menos esperamos es tiempos difíciles. Sino que al encontrar a nuestra amada, lo que esperamos es que vengan tiempos bonitos. Solo lo bonito, pensamos. Nadie piensa en lo malo. Lo que pasa por la mente de los novios es de que solo se va a ver algo bonito. Tiempo bonito, tiempo bonito. En lo malo no se piensa. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y esta tarde, brevemente estaremos viendo un matrimonio feliz. Un matrimonio feliz. Pero para que un matrimonio sea feliz, necesita estar fundamentado, bien fundamentado, en dos fundamentos hermosos. Aleluya. E importantes. Los cuales son para que un matrimonio se mantenga. Y para que además que se mantenga, sean felices. Pero yo sé y tengo la plena seguridad que este matrimonio es feliz. No digo van a ser, son felices. ¿Cuántos lo creen? Bendito Dios. Aleluya. Uno de los fundamentos más importantes para que un matrimonio sea feliz. Y esto va para ustedes también. Y para los que se van a casar pronto. Porque aquí yo veo que muy pronto van a haber bodas. Y también los que están ahí. Porque esto está bonito, hermano mío. Esto está hermoso. Esto está dando ganas de ir a buscar una novia. Ay, Señor Mari. Hasta las honduras. Allá la tengo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero qué importante que un matrimonio sea feliz. Porque eso es lo que uno piensa que va a ser feliz. Que quiere ser feliz. La infelicidad no está escrita cuando usted decide casarse. Oh, no está en sus planes la infelicidad. Lo que más queremos es ser felices. Y no solamente un día o la noche de boda o la luna de miel. Sino que queremos ser felices todo el tiempo. Eso es lo que se espera. Pero gloria a Dios. Para ello es muy importante. Que el matrimonio esté cimentado en dos fundamentos muy importantes. Y uno de ellos es, ustedes ya lo saben y no me lo tienen que decir. Y yo no se lo tengo que preguntar porque todos ya lo saben. Yo sé que ya leí los labios de los hermanos ahí. Uno de los fundamentos muy importantes para que un matrimonio se mantenga. Para que un matrimonio sea feliz. Es el amor. ¿Cuánto están de acuerdo conmigo? El amor. Sin amor no hay nada. Con amor se logra todo. Con amor se es capaz de todo. Aleluya. Este es el fundamento perfecto para ir al matrimonio. O sea, es necesario que haya amor para poder hacer o llegar a este paso. Sin amor, ni tan siquiera no le pida a su novia o a la que tiene el ojo puesto de que quiere casarse. Sin amor no tome esa decisión. Sin amor no se puede llegar a ningún lugar. Es con el amor que podemos entonces fundamentar desde un noviazgo hasta poder realizar este paso tan hermoso como lo es el matrimonio. Y con amor los días siguientes. Con amor los días que vienen. Con amor el primer año. Con amor el segundo año. Con amor muchos años. Hasta que la muerte nos separe. ¿Están de acuerdo? Aleluya. Porque el amor no se sortea ni se compra. El amor se cultiva y ¿sabe cómo? Bajo la dirección de Dios. Se cultiva bajo la dirección de Dios. O sea que todas aquellas parejas que están también este día aquí. Gracias a Dios. Porque tienen amor. ¿Cuántos tienen amor? ¿O ya se acabó el amor? Aleluya. Oigan lo que dicen por ahí. No se ha terminado todavía. ¿Se terminará en algún momento? ¿Se terminará el amor en algún momento? Definitivamente no. No debe. Porque ambos son los encargados de cultivar el amor. De mantener el amor. Y de mantener esa llama encendida. Aleluya. Y esto sucede cuando se pone o es bajo la dirección de Dios. Aleluya. No debemos apagar el amor con nada. Y el trabajo es de los dos solamente. Aquí en este papel, en este trabajo solamente la responsabilidad. La responsabilidad es de dos. Cuidado que hay tres. Cuidado que no hayan tres. Ahora, aquí solamente debe colaborar con ellos dos. Con ustedes dos también. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El matrimonio debe estar fundamentado sobre el amor que se describe en Cantares, capítulos 8, 6 y 7. Lo vamos a leer. Se lo leo. Se lo leo. Aleluya. Dice, oigan lo que dice. El poder del amor. En Cantares, capítulos 8, versículos 6 y 7. Ponme, ponme como un sello sobre tu corazón. Como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es, como la muerte, el amor. Aleluya. Aleluya. Oigan lo que dice. Qué lindo. El poder del amor. Ponme. Yo quiero que el hermano Mauricio le piense estas palabras y le se las diga. Ponme. Como un sello sobre tu corazón. Como una marca sobre tu brazo. Mire, qué hermoso. Porque fuerte es, como la muerte, el amor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! O sea que, el amor es el sello del corazón. En el corazón de la hermana Nora, hay un sello que solamente, ¿y saben lo que es el sello? Algo, algo propio. No hay, el sello de Ángel Aguilar es solamente de Ángel Aguilar. El sello que dice en su nombre solamente está en su nombre. No pueden haber dos. En el corazón de la hermana Nora, está sellado por el amor que impactó desde aquel primer día que flechó su corazón del hermano Mauricio Castillo. Y se quedó grabado con una marca indeleble y del cual hoy, hoy, lo están afirmando. Desde ese momento, esta hermosa pareja quedó flechada el uno para el otro, porque eso es el sello en el corazón de nuestra hermana. De igual manera, mi hermano, quedó marcado en su corazón, quedó el sello. El sello de su amor para la hermana Nora. Y ambos, ambos, ahora se aman, se amarán hasta que la muerte los separe. Lo creemos, porque el amor es el sello del corazón. En ambos, está el amor. Porque debe de haber amor para poder decir un sí. Debe de haber amor para poder tomar una decisión. El amor es la marca sobre el brazo. Es fuerte como la muerte. Y más adelante, dice, las aguas no lo pueden apagar. Los ríos no lo pueden ahogar. El amor no tiene precio. El amor es el único vínculo perfecto para vivir en armonía. De otra manera, no se puede vivir en armonía. De otra manera, no se puede ser feliz. El amor es el único vínculo perfecto para estar o vivir en armonía. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! De ahí que se obtengan tantas cosas. Se pueden tener tanto dinero. Se pueden tener tantos bienes. Pero si no hay amor, nada sirve. Se pueden tener tantas cosas. Pero si no se pone el matrimonio bajo la dirección del Señor, nada sale bueno. ¡Gloria a Dios! Nada sale bueno. Y pareciera que cada día hay infelicidad. ¿Y por qué tantas cosas? Pero es porque no se ha puesto todo en las manos de Dios o se le ha pedido la dirección a Dios. Brevemente, segundo fundamento. El pacto. El pacto. ¿Cuántos hoy hicieron un pacto en los que están presentes aquí? Hicimos un pacto y ese pacto se debe respetar. ¡Aleluya! El pacto se debe respetar. ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo. Es un compromiso. Y es lo que nuestros hermanos van a hacer hoy delante de Dios. El pacto es la columna vertebral del matrimonio. ¿Saben por qué? Porque ambos acuden a Dios. ¿Y en qué consta el pacto? Es un acuerdo entre un hombre y una mujer. Es un acuerdo solamente de dos. Aquí no se espera ver tres. Ni cuatro. Dios Dios es testigo de los dos o entre los dos. En un pacto hay una promesa. En un pacto hay un compromiso. en un pacto hay testigos y aquí hay muchos testigos. Ustedes y yo somos testigos del pacto que nuestros hermanos hoy van a hacer. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Decía que en un pacto hay testigos. Dios es el primer testigo. Y aprueba este acto tan hermoso. Lo ve con agrado cuando todo se hace bajo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Cuando todo se hace para agradarlo a Él. Lo hace con lo ve con agrado. Gloria a Dios. Dios es el primer testigo. Después de Dios cada uno de nosotros somos testigos. Y están también la familia, la iglesia y los amigos invitados que están en este lugar. Gloria a Dios. Pero lo más importante es que en el libro de Dios está escrito firmado y sellado y ahí nadie lo va a borrar. Aleluya. Aprobado por Dios. Aprobado por Dios. O sea, Él aprueba este acto cuando se hace en obediencia. Por lo tanto es necesario, mire, no quiero dejar de decir esto. Es necesario que este pacto se respete. Pero más que se respete se cumpla. Porque el que no cumple este pacto Dios Dios lo juzgará. Y la traición trae graves consecuencias. Dice la palabra en Proverbios 8.32 Bienaventurados los que cumplan el pacto. Así de que mi hermano Mauricio hermana Nora bienaventurados son si cumplen y siguen cumpliendo el pacto. Aleluya. Gloria a Dios. Porque el que haya esposa haya el bien. Amén. Porque el que haya esposa haya el bien. Gloria a Dios. Qué hermoso. Pero a esto le agrego que tengo que cumplir el pacto obedecer seguir en obediencia a Dios y cumplir ese pacto del cual con todo mi corazón lo he dicho lo he manifestado. Para construir un matrimonio feliz hay que invitar a Dios para que Él edifique nuestro matrimonio siguiendo las instrucciones de Dios en fe y en conducta en fe y en conducta y dando gracias a Dios por todo. Para ello tiene que expresarle a su cónyuge que lo ama o que la ama siempre. Tiene que expresárselo tiene que decírselo te amo mi amor te amo paloma mía te amo amada mía dígaselo no tenga miedo no tenga pena no tenga temor porque ese amor debe ser solo para ella te amo o si le quiere decir viejita mi negra mi flaca mi gorda mi abuelita no expresele ese sentimiento de amor a ella y por lo consiguiente usted amada expresele ese amor ese sentimiento de amor a él porque usted cree que nosotros nos sentimos también claro nosotros queremos que nos digan cosas hermosas así de que la responsabilidad es de ambos es de ambos queremos solidarizar o hacer o hacer sólido perdón nuestro matrimonio y eso debe de haber siempre expresele las palabras hermosas te amo amada mía díganlo te amo amada mía mami que lindo se oye y ella no también te amo mi viejito aleluya de ahí independientemente como usted le diga a su amado esposo o a su amada esposa independientemente cuantos años hayan pasado nunca deje de decirle te amo nunca deje esa ese hábito de expresarle sea expresivo con su amada esposa sea expresiva con su compañero sea expresivo mantenga ese matrimonio así manténgalo bajo la cobertura del poder de Dios no están desagradando a Dios Dios está contento cuando usted le dice a su esposa te amo Dios está contento cuando le dice a su esposa te amo Dios está de acuerdo con usted porque Dios aprueba el amor y es cuando es entre dos más Dios lo aprueba gloria a Dios aleluya para ello tiene que expresarle entonces en todo tiempo a la pareja que lo ama dele gracias a Dios por todo también dele gracias a Dios primeramente por todo y dele gracias a su cónyuge también cada día cuando le cocina dele gracias y cuando no le cocina dele gracias también ay 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 señor cuando le lava dele gracias cuando le plancha dele gracias hay que tener el hábito de darle gracias al cónyuge a ambos dele gracias a su esposo por ser proveedor en el hogar también dele gracias a su esposo por pagarle la renta hay que tener el hábito de dar gracias eso da lugar a que eso no da lugar a que el enemigo entre no hay pleito no hay guerra no hay pelea no hay nada hay paz y si hay paz hay felicidad y eso es lo que queremos construir un matrimonio feliz gloria al señor termino con esto el matrimonio es un pacto del amor y se sostiene sobre la columna vertebral del pacto entre dos personas que se aman y que han decidido unir su vida voluntariamente para así cumplir o hacer cumplir el propósito de Dios aleluya así de que gloria a Dios somos encargados o responsables como esposos como esposas de mantener un matrimonio fundado en estos fundamentos gloria a Dios aleluya gloria a Dios debemos darle gracias a Dios por la esposa que Dios le ha dado aquella que cuando tenía 16 años hoy no se parece los años han pasado y ahora es o somos diferentes aquella que conoció hace 20 30 años no es la misma dele gracias a Dios por ella dele gracias a Dios porque Dios se la ha mantenido todavía dele gracias porque Dios permitió que se conociesen donde haya sido donde haya sido en un parque en un velorio en una boda en una reunión donde haya sido dele gracias a Dios por haberse cruzado en su camino porque le flechó su corazón pero esto era un plan de Dios porque ahí Dios estaba trabajando porque Dios sabía que usted iba a necesitar una ayuda idónea y ahí se la tenía guardada para el que no la tiene todavía síguele pidiendo a Dios para que le dé la ayuda idónea para las damas que no tienen o no tienen esposo pídale la dirección al Señor no le diga quítame este esposo no a las que están solteras solamente gloria al Señor bendito Dios amados hermanos démosle palmas al Señor ahora sí vamos a la ceremonia gloria a Dios pero vamos a darle gracias a Dios por la palabra yo le voy a invitar que se ponga de pie le dije que iba a ser breve y lo hice aleluya démosle gracias al Señor démosle gracias a Dios yo quiero escuchar que usted le dé gracias a Dios aleluya aleluya gracias Señor por su palabra hermosa permita Señor que tanto los que hoy en este día están uniendo sus vidas y realizando este acto este evento y así como las parejas que estamos presentes oh Dios que están presentes a esta hora le pedimos Señor que sea usted que haga parejas sólidas que sea usted Dios unido el fundamento de nuestros matrimonios creemos Dios en un Dios de poder y sabemos Padre Celestial que todo lo que pongamos en tus manos de poder es prosperado y bendecido lo creemos Cristo y que es cubierto nuestros matrimonios son cubiertos bajo tu mano poderosa gracias Señor bendigan las esposas bendigan los esposos que están presentes aquí gracias Dios aleluya ayúdanos cada día Padre amén amén pueden sentarse solo los novios no quiero que se me sienten no aleluya y quiero que me quiten esas sillas gloria a Dios que hermoso este evento el matrimonio es constituido por Dios por lo tanto el realizar o llevar a cabo este acto tan hermoso es para mí es un placer ahorita los quiero ahí enfrente vean lo bonito que es él y vean lo linda que es ella todavía tiene aquellos ojos porque no le han cambiado de color aleluya es una bendición y un privilegio hermoso para mí estar esta preciosa tarde realizando este evento a lo que se acostumbra hacer en las bodas es preguntar si hay alguien que se opone aquí no cabe hacer esta pregunta ¿sabe por qué? porque es aprobada por Dios y ellos ya se conocen y han vivido un buen tiempo y han puesto este momento y este evento en las manos del Señor lo han puesto pidiendo en la dirección a Dios y hoy Dios les está cumpliendo en este momento y está aprobando todo esto el matrimonio como institución divina tiene su fundamento tiene sus normas y tiene sus principios en la palabra de Dios entonces en otras palabras el matrimonio es instituido por Dios gloria a Dios le dan palmas al Señor me buscan un micrófono porque quiero que les pongan un micrófono ahí a los dos yo quiero preguntar a cada uno de ellos dice así comparecen en este santuario Mauricio Castillo y Nora Gil solemnemente en matrimonio habiendo sido habiendo sido cumplidas las formalidades legales según consta en un documento según consta en un documento de que ellos realizaron según consta en un matrimonio en un documento que ellos realizaron su ceremonia civil en la ciudad de Union City ¿no? ¿sí? ¡ah! en el año 2011 del mes de octubre ambos unieron sus vidas en total acuerdo y cubierto desde ese momento bajo la mano de Dios y de las autoridades civiles de esta ciudad así de que solemnemente en matrimonio habiendo sido cumplidas las formalidades legales según consta en este documento expedido por el señor alcalde Brian Stark en la ciudad de Union City yo quiero preguntar en este momento o hacer las siguientes preguntas hermano Mauricio Castillo ¿quiere usted firmemente por libre y espontánea voluntad casarse con Nora Hill? sí hay de él si dice que no a ella hermana Nora Hill ¿quiere usted firmemente por libre y espontánea voluntad casarse con Mauricio Castillo? sí estaremos haciendo los votos matrimoniales pero antes quiero leer una lectura bíblica en el libro de Efesios capítulo 5 22 dice Efesios 5 22 maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido aleluya nuevamente al novio Mauricio Castillo promete usted en presencia de Dios tomar a Nora Gil como su legítima esposa ayudarla auxiliarla protegerla en todos los momentos de la vida ya sea de bonanza o de adversidad si prometo a ella a la novia hermana Nora Gil promete usted en presencia de Dios tomar a Mauricio Castillo como su legítimo esposo ayudarlo auxiliarlo protegerlo en todos los momentos de la vida ya sea en bonanza o de adversidad si prometo amén aleluya gloria a Dios ahora vamos a llamar a la persona encargada de los anillos de los anillos y ellos son Elías Castillo y Rosalina Castillo ahí se me está quiero preguntar al novio que prenda le entrega a usted voy a pedir los anillos los anillos tiene un símbolo muy importante en este evento yo le pregunto al novio que prenda le entrega a Nora Gil como testimonio de sus promesas un anillo y mientras el hermano le pone su anillo yo quiero que repita conmigo con este anillo con este anillo me caso contigo me caso contigo uniendo contigo uniendo contigo mi corazón y mi vida mi corazón y mi vida y te hago partícipe y te hago partícipe de todos mis bienes de todos mis bienes aleluya voy con la novia puede tomar su anillo apárate ahí por favor no hay una ¿qué prenda le entrega a Mauricio Castillo como testimonio de sus promesas? un anillo mientras pone el anillo alemán Mauricio Castillo repita conmigo con este anillo con este anillo ya se lo puso con este anillo con este anillo me caso contigo me caso contigo uniendo contigo uniendo contigo mi corazón mi corazón y mi vida mi corazón y mi vida y te hago partícipe y te hago partícipe de todos mis bienes de todos mis bienes ahora les digo a los dos que este anillo sea el símbolo puro e inmutable de su amor los padrinos pueden sentarse por favor vamos a llamar a la persona encargada de las arras las arras la niña quieren quieren castigo párense enfrente por lo general las arras tienen que ser trece trece tienen si no me tienen trece hay que salir a buscar las otras por qué razones tienen que ser trece una por cada mes simboliza una por cada mes y por qué si solo son doce los meses ahí voy la extra porque cada una significa la promesa de compartir y cuidar los bienes futuros como también la aceptación de una o de responsabilidades para que nunca falte nada simbólicamente las arras entonces son trece una por mes y la extra es para compartir con aquellos necesitados sus bienes o sea nunca le faltará bendición en sus vidas y la extra lo compartirán con aquel necesitado de todo lo que tengan aleluya gloria a Dios yo quiero que hermano Mauricio tome las arras y quiero que me ponga el ramo por un lado y que también ponga sus manos y que deje caer suavemente cada una en las manos de mi hermana Nora pero quiero que repita conmigo la siguiente promesa con estas arras te hago partícipe y te invito para que cuidemos lo que Dios nos ha dado y nos dará y así también compartamos con los demás a ver ahora lo vamos a hacer ella hacia ahora con estas arras simbólicamente te invito a que compartamos y seamos responsables en lo que Dios nos ha dado y que compartamos con el necesitado amén creo en Dios que Dios añadirá bendiciones sobre las vidas de ellos aleluya ahora vamos a pasar a los lazos pero antes vamos a orar por ellos y los novios se arrodillarán vamos a llamar a las personas de los cojines David portillo y Ana Julia peraza aleluya aleluya para el frente viéndome a mí viéndome a mí y del lado derecho de él ella del lado derecho así así como estamos a las palabra de Dios es la que los guía y los iluminará. Voy a pedirle a la persona encargada de la Biblia que traiga la Biblia y se la ponga enfrente. Mi hermano Julio Fuentes y mi hermana Biblia. Sobre ella pondrán la mano, ellos dos. La palabra de Dios es la que los iluminará y ahí está la mejor dirección para que su matrimonio camine cada día mejor bajo la dirección de Dios. Estaremos orando por ellos. Cierren sus ojos. Dios eterno, creador y consolador del género humano, dador de toda gracia espiritual, autor de la vida eterna. Bendice a este hombre y a esta mujer, a quienes bendecimos en tu nombre, a fin de que vivan siempre en paz y en amor, conforme a tus santos mandamientos y ordenando su hogar y su vida en armonía con tu santa palabra. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, oh Dios Todopoderoso, que seas salvador y guía de sus almas inmortales para que mediante la redención de nuestro Señor alcancen la gloria eterna. Amén. Pueden sentarse los hermanos de la Biblia. Mientras ellos permanecen en pie, de rodillas, perdón. Vamos a hacer llamar al hermano Guillermo Ventura y Yesenia Ventura. Con el aso. El aso es visiblemente el vínculo inquebrantable entre los esposos. Una fuerza que los une y nos aparta del mundo. Así, simbolizando un hogar inrompible. Unidos el uno para el otro. Bajo la dirección del Señor. Aleluya. Amén. 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 Castillo y Noragir han consentido ingresar en el estado de matrimonio y en efecto han celebrado el contrato matrimonial primero delante de las autoridades civiles y después aquí delante de Dios y de estos testigos, habiéndose dado y empeñado su fe y su palabra el uno al otro, lo cual han manifestado con la unión de las manos. Ahora yo los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Ahora, que el novio bese a la novio, los declaro marido y mujer, hasta que el abuelo separe. ¡Aleluya! 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 ¡ Pónganme atención, pónganme atención. Hagan un stop a los abrazos. Quiero hacer entrega de este certificado que dice así Iglesia Evangélica Pentecostal Jesús el Hino de los Valles otorga el presente certificado de matrimonio haciendo constar que Nora Gil y Mauricio Castillo habiendo aceptado su compromiso en presencia del Señor y delante de los hombres fueron unidos en el sagrado matrimonio en la ciudad de Union City el 26 de marzo del año 2016 por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre ¡Felicidades! 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 Hace un momento, amados hermanos, después vamos a felicitarlos, después, después las felicitaciones. Hemos sido testigos de este evento y hemos sido testigos de este acto hermoso. Y damos gracias al Señor porque nos ha permitido poder nosotros presenciar. Y el cual deseamos, en nuestro corazón está, que nuestros hermanos perdure su amor en ellos. Y que puedan permanecer unidos cada día en el amor del Señor. Pedimos un fuerte aplauso para la hermosa pareja, nuestro hermano Mauricio Castillo y nuestra hermana Nora Castillo. De ahora en adelante, unidos bajo los matrimonios civil y religioso. Aleluya. Para continuar y terminar con este evento, voy a dejar a nuestro hermano Guillermo Ventura. Lo que Dios une no lo separa el hombre, ni el abogado, ni el juez. Un día Dios nos llamará y damos gracias a Dios por todo lo que se ha hecho hasta este momento. Pero, ¿cuántos quisieran escuchar unas palabras de los novios? Vamos a dejar al hermano Mauricio Castillo. O vamos a darle prioridad a las damas. Primero las damas, dicen. Y vamos a hacer que ellos se expresen, pero antes de todo eso, necesito que ellos tengan donde van a dejar todos los retratos que se van a tomar con nosotros. Y para ello vamos a hacer pasar a nuestro hermano Isaac Prudencio, quien otorga el álbum para los recuerdos. ¿Para quién pido un fuerte aplauso? A la cabeza del hogar, a la cabeza del matrimonio. A nuestro hermano Mauricio Castillo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, a todos ustedes. Gracias a cada uno de ustedes por estar presente en este momento tan especial de mi vida. Siempre había pensado en este momento, y de muchas formas de la cual me lo imaginé, no es ni siquiera una reseña. Es algo mejor, Floría. Estar frente al altar, frente a Dios, uniendo nuestras vidas con mi esposa, y frente a ustedes, que sé que nos quieren, es para mí algo invaluable. Gracias a cada uno de ustedes por estar compartiendo conmigo este momento tan especial en mi vida. Quise decirte un poema, busqué una alabanza, busqué muchas cosas para dedicártela este día, y en realidad no pude encontrar ninguna. Porque lo que en realidad yo siento por ti es mucho mayor. Lo que tú te significas en mi vida es algo muy grande, y ninguna palabra escrita por otra persona puede describir lo que en realidad yo siento. Entonces, yo lo único que te puedo decir es gracias. Gracias por regalarme estos momentos de alegría, porque en los momentos de oscuridad, cuando yo no sabía qué hacer, llegaste tú como un lucero en mi vida, y iluminaste mi sendero. Cuando yo más necesitaba de alguien, apareciste tú. Pude entender que era un ángel del cielo que Dios me envió. Por lo tanto, solamente prometo amarte el resto de mis días, y das lo mejor de mí, para hacerte feliz. Gracias por todo eso que me has dado, y sé lo que me seguirás dando. Lo único que yo le pido a mi Dios es que me alargue mis días, para poder disfrutarlos a tu lado. Te amo tanto, mi niña. Gracias. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Doy gracias a Dios por vernos permitido realizar este acto. De verdad que ya hace varios añitos lo teníamos pensado, pero no es al tiempo de nosotros, sino al tiempo de Dios. Y gracias a cada uno de ustedes por vernos acompañado en este momento. Es algo especial que cada uno de los amigos de mi esposo también, familiares y amigos míos estén aquí presentes. De verdad no sé cómo agradecerles a cada uno lo que han hecho por nosotros. Igualmente a cada uno de los hermanos que se han hecho presentes, que Dios les bendiga. Y así mismo, yo también quiero darle las gracias a cada uno de los que colaboraron en todo con nosotros. Y así a mi esposo, que gracias por muchas cosas, hermanos. Muchas cosas que en realidad yo nunca me las imaginaba. Yo nunca pensé que yo me iba a casar. Y yo sé que, como él dice, Dios nos unió. Aquí está la responsable de eso. Quisiera pedirle que se ponga de pie a una prima de mi esposo. Ella es la que, Vilma, si se pudiera poner de pie. Ella es la responsable. Gracias a ella, pues, ella fue mi amiga cuando yo acababa de llegar. Es mi amiga, pero en ese entonces trabajábamos juntas. Y gracias a ella yo pude conocer al que ahora es mi esposo por todas las de la ley. Y gracias a Dios por verme lo puesto en mi camino. Señor, de verdad que es una persona muy especial, un hombre muy bueno conmigo, muy caballeroso. De verdad que si esto no hubiera sido así, tal vez no hubiéramos llegado a este altar. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y también yo le prometo ayudarlo, respetarlo, cuidarlo en lo más que pueda. Y serle fiel, estar con él en la enfermedad, en la salud, y hasta que la muerte nos separe. Que Dios le bendiga y gracias por todo. Dios, diálogo y detalles, tres factores que tienen que tener, importante, pero sobre todo Dios en su vida, que es lo más grande. Y es el que dará el rumbo de su matrimonio. ¡Que viva el matrimonio! ¡Que viva el matrimonio Castillo Gil! ¡Aleluya! ¡Que vivan los novios! Este, en este momento les invito a que vengamos de pie. Este, y... A las familias, amigos y hermanos, hombre del hermano Mauricio Castillo y de la hermana Nora Gil, de Castillo, están invitados a la recepción que se hará en la parte de atrás. Así es que, no quieren que nadie se vaya, sino que todos participemos. Y a los que han traído, este, sus regalos, pues en la parte de atrás ellos lo van a estar recibiendo, y si no, ahí hay un buzón también. Este, vamos a orar... Este, vamos a darle gracias a Dios por todo lo que hemos hecho, y vamos a dar por terminado este momento glorioso, pero la fiesta continúa. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la bendición que tú nos diste en esta hermosa tarde. Todo lo hemos hecho, Dios, para honrar, para glorificar y para bendecir tu nombre. Yo sé que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, y tú te complaces, oh Dios amado, de lo que tus hijos hacen, conforme a tu voluntad. Te pido, Padre, que seas tú bendiciendo cada día, a cada vida, y que seas tú glorificándote, oh Dios amado, que seas tú el centro, que seas tú el que reine ese corazón, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Nuestra primera impresión es que si nos casamos es para ser felices. ¿Cuántos se han casado aquí? Levanten su mano. Entonces, cuando nos casamos es porque queremos ser felices. Lo que menos esperamos es problemas. Lo que menos esperamos es tiempos difíciles. Sino que al encontrar a nuestra amada, lo que esperamos es que vengan tiempos bonitos. Solo lo bonito, pensamos. Nadie piensa en lo malo. Lo que pasa por la mente de los novios es de que solo se va a ver algo bonito. Tiempo bonito, tiempo bonito. En lo malo no se piensa. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y esta tarde, brevemente estaremos viendo un matrimonio feliz. Un matrimonio feliz. Pero para que un matrimonio sea feliz, necesita estar fundamentado, bien fundamentado, en dos fundamentos hermosos. Aleluya. Aleluya. E importantes. Lo cuales son para que un matrimonio se mantenga y para que además que se mantenga, sean felices. Pero yo sé y tengo la plena seguridad que este matrimonio es feliz. Porque el amor no se sortea ni se compra. El amor se cultiva y ¿sabe cómo? Bajo la dirección de Dios. Se cultiva bajo la dirección de Dios. O sea que todas aquellas parejas que están también este día aquí, gracias a Dios, porque tienen amor. ¿Cuántos tienen amor? ¿O ya se acabó el amor? No. Aleluya. Oigan lo que dicen por ahí. No se ha terminado todavía. ¿Se terminará algún momento? ¿Se terminará el amor algún momento? Definitivamente no. No debe. Porque ambos son los encargados de cultivar el amor, de mantener el amor y de mantener esa llama encendida. Aleluya. Y esto sucede cuando se pone o es bajo la dirección de Dios. Aleluya. No debemos apagar el amor con nada. Y el trabajo es de los dos solamente. Aquí en este papel, en este trabajo, solamente la responsabilidad es de dos. Cuidado, ya hay tres. Cuidado, que no hayan tres. Ahora, aquí solamente debes colaborar con ellos dos. Y dice así, versículo 22 del capítulo 18 del libro de Proverbios. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Oremos, hermanos, oremos todos. Padre amado, que moras en los cielos. En esta hora, oh Señor, delante de tu presencia estamos, Padre. Y te pedimos, Cristo de la gloria, que sea usted hablando en este momento, Padre. Hable a nuestras vidas, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por su palabra que ha sido leída. Bendito es tu nombre, oh Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios, Aleluya. Qué hermoso versículo. Amén. Gloria a Dios, Aleluya. Un hermoso versículo que dice, el que haya esposa, haya el bien. De manera que estoy completamente seguro que mi hermano Mauricio ha hallado el bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hallado el bien. Amén. Así como también cada uno de los que están casados y que tienen a su esposa a su lado, dígale, dígale a su esposa, amada mía, encontré el bien contigo. Gloria al Señor, Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Alabamos al Rey. Cuando leemos este versículo, lo digo, van a ser, son felices. ¿Cuántos lo creen? Bendito Dios, Aleluya. Uno de los fundamentos más importantes para que un matrimonio sea feliz, y esto va para usted también y para los que se van a casar pronto porque aquí yo veo que muy pronto van a haber bodas y también los que están ahí porque esto está bonito, hermano mío. Esto está hermoso. Esto está dando ganas de ir a buscar una novia. Ay, Señor, Mari, hasta las honduras. Allá la tengo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero qué importante que un matrimonio sea feliz porque eso es lo que uno piensa que va a ser feliz, que quiere ser feliz. La infelicidad no está escrita cuando usted decide casarse. o no está en sus planes la infelicidad. Lo que más queremos es ser felices y no solamente un día o la noche de boda o la luna de miel, sino que queremos ser felices todo el tiempo. Eso es lo que se espera. Pero, gloria a Dios, para ello es muy importante que el matrimonio esté cimentado en dos fundamentos muy importantes. Y uno de ellos es ustedes ya lo saben y no me lo tienen que decir. Y yo no se lo tengo que preguntar porque todos ya lo saben. Yo sé que ya leí los labios de los hermanos ahí. Gloria a Dios. Uno de los fundamentos muy importantes para que un matrimonio se mantenga, para que un matrimonio sea feliz, es el amor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El amor. Sin amor no hay nada. Con amor se logra todo. Con amor se es capaz de todo. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el fundamento perfecto para ir al matrimonio. O sea, es necesario que haya amor para poder hacer o llegar a este paso. Sin amor ni tan siquiera no le pida a su novia o a la que tiene el ojo puesto de que quiere casarse. sin amor no tome esa decisión. Sin amor no se puede llegar a ningún lugar. Es con el amor que podemos entonces fundamentar desde un noviazgo hasta poder realizar este paso tan hermoso como lo es el matrimonio. y con amor los días siguientes. Con amor los días que vienen. Con amor el primer año. Con amor el segundo año. Con amor muchos años. Hasta que la muerte nos separe. ¿Están de acuerdo? Aleluya. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Gracias.